Y una relación importante de eventos que han podido ayudar. Se han aplicado alrededor de 30 mil multas a personas que han incurrido con su comportamiento y la mayoría han sido en el tema del tránsito terrestre por incurrir, no usar el cinturón de seguridad, no usar el casco, cambiar de canal, etcétera, etcétera, en estos temas de otros datos. Ahí seguimos aumentando en los puntos de control, tuvimos 3 mil puntos de control. También avanzamos mucho en el tema de que no tenemos información y registro de haber ocurrido ni un solo accidente a consecuencia de reportes en las vías cometidos por transporte público. No hay ni un informe ni reporte de accidentes en transporte público en todo el sistema donde se instaló el dispositivo y esto es una información importantísima. En los sitios donde ocurrieron eventos masivos de gran magnitud, y ya se llame Morrocó y la isla de Margarita, Higuerote, donde el crecimiento exponencial es considerable, tampoco hay reportes de incidencia de esa magnitud. Es decir,